ya 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 yo no he dicho nada llevártelo bus mira ya le vuelve un asasco la pantalla de aquí está un golpe creo que tuvo bueno ya le hablamos a los que nos andan haciendo la cámara y ahorita viene gente es que aquí se va empeñado pero el vidrio está bien ahí viene viene la Carmen vamos allá vamos a encontrarla y no haráslo para dejar ya vamos vamos a ver no te conozco quién sos que anda Angie en orillas andado ay no ay que brota que anda Angie el pito el pito no tiene derecho a pito tampoco pito no nada yo mando el pito viejo todo quítame la prueba dice de que no estás apta capitán de fuera no te va a quedar porque diste el chaleco capitán si claro mamá claro que si se retira el capitán capitán capi capi tiene otro trabajo pendiente quiere hacer él tiene otro grupo ese grupo de los guías si hay los guías bien capi cada mexicano como vos si yo era te voy a explicar va veníamos para acá y me dice la mexicana yo quiero ir yo quiero irme yo la vi y ahora yo me quiero ir yo me quiero ir al revés ahora todo lo revés la otra andale veneno que te compongan la platina por eso y que pues hacerle hombre para andar hablando chabacanadas ahí sí la cara me empezó que ya iba va a quedar el chaleco ahhh ahhh les mandan hablar que van a dejar los chalecos y yo dije ahhh 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 y por qué no veníamos en el estadio la vamos a lavar si no ya la acabas y ven en el estadio la vamos a lavar la vamos a hacer guerrera hoy que ya no andamos tantos ya la vamos a hacer guerrera va qué pasó mira yo no estuve con tantas pajas ya mire viejo viejo yo estoy con tantas pajas en el chiflón ajá si tiene que ser ¿tortear puede? ah no 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 estamos hambre eso no es nada es que no puede cocinar no puede tortear y no puede nada no estamos hambre no estamos hambre más que está frío no está dando porque ya estamos sí ahorita no sabemos nada a la playa a la playa a la playa 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 punches 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 y la angie todavía se va y mira la cara que lleva mira la cámbiame la cara porque te va si andate contenta que es lo que quería ay mira un besito a su tira ay mira que oleada un besito a la cámara mira con una sonrisa con una sonrisa Es una sonrisa así. Eso así no tiene que ser una despedida de cobardes. No tiene que ser una alegría. Bueno Plaga, vámonos nosotros. Yo no la vi. ¿Usted la vio? No la vi, estoy diciendo. Yo no llegué a pasarla. Yo no la vi, estoy diciendo. Ahora sí quedamos solo guerreros. Sí. Regulamos así. La mano, todo, 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 todo. Unión ahí. Guerrero, guerrero. La unión va a ser la fuerza. Vamos a decir todo. Somos guerreros. Guerreros, únase. Somos guerreros. Antes de que diga esto. Este es guerrero. Estás a las orillas aquí. Aguantémoslo. Desde el momento que ponemos la mano aquí. Somos guerreros. Sí. Ok. El que no, el que no. El que no considera que la retire. Ajá. Escuchen, escuchen. Aquí nadie se va a quedar atrás. Oiga. Ok. Si se quedan atrás, ahí se van a quedar. Nadie los va a esperar. Ok. Uno, dos, tres, somos guerreros. Uno, dos, tres. Somos guerreros. Sí, guerreros. Vámonos. Bueno. Bueno. Hey. He dicho. Si ustedes comen. Si ustedes comen. Si ustedes comen. Yo bebo. Si ustedes se ahogan. Yo me ahogo. Henry, somos guerreros. Somos guerreros. Vamos a ser los primeros en dilate en los chiflones. Ok. Puta. Que montón de agua hay aquí. ¿Qué pasa? 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 ¿Comida? No, no andaba. ¿Qué pasa? Sí. ¿La GoPro? Ah, Gilo anda en la GoPro. ¿Sí? Gilo anda en la GoPro, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Anda buscando el bolsón. Ah, pero ese... ¿Dónde? ¿Y con el neumático? Sí. El neumático no va a alcanzar. No va, no va. No va, no va. No es que sí va. O la llorona, creo que no va a alcanzar. Pero es que Gilo también en los máticos, no va a hacerlo a una bicha esa. Sí. Es de una parrana, sí. ¿Pero lo trajiste? Sí, lo trajo. Sí, lo trajo. Ahí sí le vale. ¿Nos vamos ya? Sí, vamos. Se dejó la presa, no me había fijado. ¡Huela! Ella aquí estaba. Pero le entra agua. Pero le entra agua ahorita. No, pero ahorita. Y nada más deja llover 5 días y otra vez sin agua. Ni modo, nos va a tocar venir la celda. Vamos a trabajar, ni modo. Sí, vamos a trabajar. Vaya niñas y niños. Este nudo no es nada mío. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí está fuerte. Sí, sí. Aquí de normal. Tenemos que explicarle esto, bicha. Sí, sí. Pare, viejo, pare. Bicha, este está fuerte. Y un solo, los pies de delante está fuerte. Allá, aquí plomben. Sí, sí. Busquen a la derecha. Agarren aire cuando tengan oportunidad. Sí. Está fuerte, está fuerte. Allá a la orilla. Por la orilla, por la orilla. Agarren aire. No se vaya muy cerca. Aquí ve. No se vaya muy cerca. Alá. Ya me voy. No se vaya muy cerca. Alá. No se vaya muy cerca. Agarrate del viejo este esta rico uno de los mas ricos ¡Gat bourrio! ¡Ey! ¡Campe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! Ya le hablo. Vamos, vamos. Voy con vos. Vamos, vamos a tirar a Carmen. Vamos a tirar con el diablo. Vamos, vamos, vamos. Aquí, ¿viste que el camarón se paró? Sí. Hice un solo nudo porque venía a la pica detrás. Yo también. Me colgué la campanita, me le colgué la campanita y ahí lo botamos. Ahí cuando le vinimos todos. A mí me daba una revolcada ahí el volado. ¿Por qué tenías la potencia? ¿Qué pasó? Yo me caí. Ahí está bien la cámara. Uy. Sorry, gente, por los movimientos. Es un río muy escandaloso de agua y piedras grandes. Trato de hacer lo mejor ahí. Hoy salimos a la orilla. No te vayas. 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 Fíjate. Mirá ver si Kiko... Kiko el año pasado más grande estaba. Sí, el más grande estaba. Y yo solo se dejaba ir. Solo se dejaba ir. Solo se dejaba ir. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir mejor? Aquí. Aquí. El camino está ahí. ¿Ah? Ahí está el empedrado por todas las orillas. Ahí está el muro. A ver si le vas a alcanzar aquello. Sí. Ahí está rápido. Si se va a ir es ahorita. No, no lo puedes pensar. Dale. Yo lo que sé es que... Ya hiciste un kilómetro. Digamos, tendría hasta acá. Para ahí ahorita. Dale. Es poco. Si quieres pasarte algo, aquí no te va a pasar nada. Solo medio de la botella. A veces uno golpea es por uno distraído. No, hija. Pero si te bajiste ya, le vamos a tirar. Sí. Vamos, vamos a tirar. Aquí está ahí con nosotros. No tengas miedo. Sí. Avancemos rápido. Aquello me parece que están en la posa taquera. Ahí va a ir a parar allá acá. Sí. ¿Hasta donde está aquello? Sí. De un solo los van a ir hasta allá abajo. De uno. No tengas miedo. Solo que llevan las manos así. Sí. ¿Y los pies tenemos por el frente? Sí. Sapín, espérenos. Sí. 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 Sí.